Hay sabores intensos. Su abuelo es la cocinera. No me importa, así lo quiero. ¿Y si descubrieran los secretos de mi pasado? Qué cara vería a sus hijas. Yo soy una gran actriz. Y me vas a tener que seguir apoyando. Alexa, por favor, escúchame. Hasta el fin del mundo. Te amaré. Lunes 28 de julio, 9.25 de la noche.